Desde el último encuentro que tuvimos la semana pasada hasta hoy, me he encontrado con noticias verdaderamente sorprendentes, como que verdaderamente les parece muy raro y muy chocante que, habiendo Íñigo y yo estado con la alcaldesa para hablar de este tema, ahora nos opongamos. Entonces, yo quiero decirles a ustedes con toda claridad que lo primero que dije al llegar a aquella reunión, estábamos muy agradecidas a la alcaldesa que nos citara para hablar de este tema, pero que nosotros estábamos en contra de los medios de comunicación públicos. Yo nunca creí ni en los periódicos del movimiento, que ya me tocó en el Ministerio de Información y Turismo sacarlos a pública subasta, y en los medios de comunicación públicos, pues la verdad es que me parece que al final acaban siendo un ejemplo de propaganda y de adoctrinamiento. Y esto, yo estoy muy agradecida a estos señores que no hayan siquiera querido disimularlo, porque es que el nombramiento de Jacobo Rivero, al que conocimos entonces, pero yo no supe ni cómo se llamaba, nos saludó el día que estuvimos con la alcaldesa y con la hermana de Maru Menéndez, nos saludó este señor, pero yo no sabía quién era, la verdad. Este Jacobo Rivero, la verdad es que lo que es, es un propagandista del chavismo, y yo la verdad es que les estoy muy agradecida de que no hayan pretendido disimular y hayan nombrado, bueno, pues a este señor como director de la radio a lo Carmena. Yo pensé que iban a tener algún pudor en un nombramiento de este tipo, pero no. Este señor Jacobo Rivero, además, lo que ha escrito son dos libros, los dos sobre Pablo Iglesias, uno que se llama Podemos, objetivo, alcanzar los cielos, y el otro que se llama Conversaciones con Pablo Iglesias. Y por lo tanto, pues claro, no ofrece ninguna duda sobre su opinión.